¿Cuándo has visto al mundo real golpear a un mocoso mimado? Yo era conductor de un autobús escolar en los años 70. Durante el apogeo de los autobuses ordenados por la corte, transportaba a los niños pobres al lado rico de la ciudad, luego a los niños ricos al otro lado. Muchos mocosos malcriados, pero uno se destacó. Niña súper arrogante, constantemente desafiaba las reglas. Finalmente lo atrapé, con demasiados testigos, intentando prender fuego a un asiento del autobús con su encendedor. Se llamó a los funcionarios de la escuela, audiencia con funcionarios y padre rico, fue vetado de todos los autobuses el resto del semestre. Papá se ofrece a pagar los daños y acepta el castigo en silencio. Luego viene la sorpresa. A la mañana siguiente, cuando llego a las 6 am para limpiar mi autobús, tarea habitual todas las mañanas, el niño rico y papá están parados allí. Papá me presenta a mi nuevo limpiador de autobuses personal para el resto del año. Trae al niño todas las mañanas, y lo obliga a lavar y limpiar los pisos de mi autobús antes de llevarlo a su escuela. Al final del año, el niño malcriado está realmente trabajando duro y siendo amigable. Nos llevamos bastante bien y a veces lo ayudó para que pueda ir a la escuela. El niño sale bien cuando todo ha terminado. Buen movimiento de su papá. Qué gran manera de enseñarle responsabilidad, gran padre. Cuando trabajaba en una biblioteca pública, de vez en cuando venían algunas celebridades locales. La mayoría de ellos eran agradables, pero uno era muy estirado. Se quejaba de tener que hacer cola, de los cargos por pagos atrasados y de todo lo demás. Simplemente decíamos lo siento, esas son las reglas o gracias por ser paciente aunque no lo fuera. Un día, al parecer, él y yo estábamos teniendo un mal día, y cuando le dije que había un límite en la cantidad de DVD o videojuegos que podía sacar a la vez, golpeó el escritorio con las manos y gritó, ¿Tú sabes quién soy? Él era un hombre adulto, fíjate, yo era un pequeño estudiante universitario que apenas parecía tener la edad suficiente para conducir. Estaba harto de su intimidación discreta, así que lo miré y le dije, sí, lo hago, señor X, y las reglas aún se aplican a usted. ¿Cuál de estas le gustaría que devolviera? Quedó atonito. No creo que nadie le hubiera dicho nunca que las reglas para todos los demás se aplicaban a él también. Fue un poco más amable después de eso. No mucho más, pero aún así. Cuando mi hermano estaba en la escuela fue terriblemente intimidado por ser autista. Y su matón era la meuda más malcriada que he tenido el disgusto de conocer. Su padre pagó por la práctica de boxeo, lecciones de karate y otras artes marciales. Esto le hizo pensar que era el mejor en todo lo físico. A mi hermano no le gustan demasiado los deportes y prefiere leer en la biblioteca. Como el típico niño nerd, es el objetivo principal de los matones. Un día, cuando el matón arrinconó a mi hermano contra una pared, mi hermano finalmente decidió que no lo iba a soportar más. Pero le disgusta mucho la violencia y, por lo tanto, no contraatacaría. En cambio, cuando el matón trató de golpearlo, mi hermano se agachó. Tres dedos rotos y un viaje al hospital más tarde, el padre del bully se entera de lo que estaba pasando. Todas sus clases y entrenamientos adicionales fueron decancelados. Todos sus aparatos electrónicos y juegos vendidos. Y si quería tener un auto, tendría que trabajar por cada centavo. No es normal gastar 50 dólares en comida al día. A la universitaria sus padres dejaron de mandarle dinero, bebía y no asistía a clases, y tuvo que conseguir un trabajo. Publicó en Facebook como iba a pasar hambre y necesitaba dinero. La gente le ofreció comida y prepararle la cena. Ella dijo, está bien, solo necesito alrededor de 40 dólares para pasar el día, es que no me gusta comprar comestibles. 40 dólares pueden alimentarte durante unas semanas si compras comestibles. Solía reparar senderos para el servicio forestal, y no llamaría a nadie malcriado necesariamente, pero todos somos bastante consentidos cuando se trata de trabajo manual y dormir en el suelo. El día 1, la avioneta lleva la tripulación a una pista de aterrizaje de césped a unas 40 millas al este de la ciudad. Luego, carga su mochila al hombro, agarra un hacha y una pala, y comienza a caminar por el cañón. Generalmente bajo la lluvia, hasta que veas desaparecer ese avión sobre la cresta, es difícil imaginar a qué te has apuntado. Trabajo duro todo el día todos los días. Trabajar, cocinar y acampar bajo la lluvia durante todo el primer mes. Sin teléfono, sin correo, sin techo, y si olvidó algo, simplemente tendrá que vivir sin eso hasta que se abra la carretera en julio. Los lobos y los pumas rodean el campamento por la noche, a veces los osos vienen a por tu comida. Todos tienen dificultades durante el primer mes. Verías al chico que había sido el tipo duro en su equipo de fútbol de la escuela secundaria comenzar a sentarse durante el almuerzo con la cabeza entre las manos, simplemente abatido. Los chicos que estaban en el club de mil libras en su gimnasio se desplomaron contra un árbol toda la noche, comiendo mantequilla de maní para la cena porque estaban demasiado cansados para cocinar. Por exigente que fuera el trabajo, en realidad no era un problema de físico. Los mejores trabajadores de la tripulación eran del tipo hippie Jesús con brazos de fideos que leían al Marco Aurelio alrededor de la fogata por la noche. Simplemente tomaron todo como venía, porque no importe qué. Seguía llegando. Ellos y los niños del rancho Mormón. No sé cómo criaron a esos niños, pero nada los derribaba. Una de mis cosas favoritas de los militares es que con un uniforme, nadie puede decir cuán privilegiado o desfavorecido has sido. Es una pizarra en blanco total, y para muchos, es una lección de humildad no poder barra tener que usar su estatus social en la manga. En mi segundo despliegue, había un E2 que creció muy rico y era un idiota al respecto, no tenían miedo de hacérnoslo saber. Pensaba que era mejor que sus compañeros. Existe un estereotipo del tipo alistado que se considera un oficial como una forma de fingir que eso significa algo. Ese es este tipo en todos los sentidos e intentaría salir del trabajo de mi auda para alistados porque iba a ser un oficial, probablemente incluso un oficial al mando de un barco, así que ahí estábamos, unas horas después de su primer despliegue, y este hijo de pota se marea violentamente. Duro días. No sé si alguna vez has estado con alguien que no puede abrir los ojos sin vomitar, pero es horrible. Realmente te sientes mal por ellos, es difícil ver a alguien pasar por eso. Este chico fue una excepción. Un chico en la universidad era compañero de habitación de un amigo mío. Siempre era malcriado y consentido, pero pasaba el rato con nosotros como si fuera un buen amigo, y dejábamos que se relajara con nosotros porque a veces no era malo. Entonces, un día lo escuchamos discutir con su mamá por teléfono porque necesitaba más dinero. De la discusión que siguió nos enteramos de que, en menos de un año, había gastado 30.000 dólares que sus padres le dieron para comida y gastos discrecionales. Tenga en cuenta que no estaba pagando la matrícula, ni el alojamiento ni su coche con este dinero. Básicamente era solo dinero para comida, ya que todas esas otras cosas también estaban cubiertas por sus padres. Le estaba llamando a su madre algunas cosas realmente desagradables y le corvó. Entonces su padre llamó y se metieron en una discusión quejándose el uno al otro. Al final de esa llamada, arrojó su iPhone a la pared y lo hizo a Nikos, este era el iPhone original. Resulta que dejaron de mandarle dinero y, básicamente, tuvo que abandonar la escuela y conducir de regreso a casa, fuera del estado, porque ya no podía permitirse hacer nada. Y, por supuesto, era demasiado bueno para trabajar como plebeyo. Me agregó en Facebook aproximadamente un año después, y era un verdadero conspiranoico del 11 de septiembre. Obama era presidente en ese momento, y lo único que le dije en Facebook fue una respuesta simple que corrigió un hecho en el que estaba equivocado en su teoría de la conspiración del 11 de septiembre. Luego publicó como cuatro respuestas seguidas diciéndome que abriera los ojos, y luego me bloqueó. Ejemplo simple y puro por mi parte. Solo había una cafetería en mi campus, que operaba en el edificio de la biblioteca, y siempre estaba abarrotada. Rápidamente aprendías que si querías un café antes de la clase, llegabas 20 minutos antes, cogías un periódico, soy viejo, demándame, y te tomabas tu tiempo. Siempre fue divertido ver a los estudiantes de primer año entrantes llenar la línea a 5 minutos antes de las 8 am, y subirse lentamente en la desesperación cuando se daban cuenta de que no había absolutamente ninguna manera de que alcanzaran ese dulce nirvana de su matratiempo. Veo a esta pequeña niña de primer año, vestida con el clásico paquete de inicio de camiseta del campus. Pantalones cortos de jean, coleta rubia que sale de la gorra, que se acerca, evalúa la línea que se extiende hacia la puerta y decide audazmente simplemente saltársela. Ahora, los baristas solían ser bastante tranquilos con la gente que se saltaba por cosas simples, dejar una moneda de 25 centavos por algunos escandrones o un dólar por una galleta, cualquier cosa que no requiriera interacción. No esta chica. Ella llamó la atención de la barista, mientras el cliente anterior todavía estaba pagando, y dijo. Hola, sí, puedo conseguir un café con leche, por favor, muy rápido, hum, la línea comienza allá atrás, respondió la chica ahora un poco confundida detrás del mostrador. Pero tengo clase E, se quejó la estudiante de primer año. Hubo una pausa incómoda antes de que la barista respondiera. Estás en un campus universitario. ¿Es en serio? ¿Por qué crees que todas estas personas están aquí? Al final de la línea, oh, fue lo único que a la chica de primer año se le ocurrió decir. Cuando se volvió para mirar una línea llena de gente que la miraba fijamente, no parecía molestar ni avergonzada, sino algo embelesada por este nuevo entendimiento que acababa de impartir. Es como si por primera vez en toda su vida se diera cuenta de que otras personas se interponían en su camino por razones. En realidad, fue algo hermoso de ver, como un ciervo bebé que aprende a caminar por primera vez. Mejor tarde que nunca. Cuando me uní al ejército. El tipo que tenía tatuado infantería ni siquiera duró dos semanas en el entrenamiento básico. Lloró y gritó, no deberían tener que gritarme para hacer algo. Cuando estaba en entrenamiento individual avanzado había un niño que tenía síndrome de, ¿sabes quién es mi papá? Solo porque su padre era sargento de instrucción en algún otro puesto. Solía actuar como un poto idiota con la gente en cada oportunidad, y varios de nosotros casi peleamos con él, ya sea defendiéndonos a nosotros mismos o a otros miembros del pelotón. Llegamos a la graduación sin matarlo. Su padre apareció, escuchó lo jdido que estaba haciendo. Nuestros sargentos de instrucción nos llamaron a descanso cuando aún estaban en formación después de la ceremonia. Su papá se acerca a la formación, lo llama al frente y lo hace hacer flexiones en su clase a mientras dice, lo siento una y otra vez. Sigue siendo hasta el día de hoy la cosa más gloriosa que he visto en mi vida. Cuando la hija del director de la escuela secundaria que anteriormente se salía con la suya con todo tipo de comportamiento basura, vandalismo, peber, bullying, fue atrapada vandalizando una sala de conferencias en la universidad, fue echada aburtamente y vetada. Los padres se quejaron durante meses en Facebook sobre el trato injusto de su pobre bebé, y el hecho de que sus solicitudes a otras universidades estaban siendo denegadas. Estos padres son exactamente la razón por la que los niños de mi auda se convierten en adultos aún peores. Mi ex fue un excelente ejemplo. Siempre se metía en problemas, entrando y saliendo de la cárcel reformatorio, no me juzgues. Tenía 16 años y pensé que salir con un chico mayor rudo era una buena idea. Evidentemente, estaba muy equivocada. Cada vez que este tipo hacía algo terrible, su familia y sus padres le echaban la culpa a otras personas o sus amigos o estaba teniendo un mal día o es una persona de tan buen corazón que no lo decía en serio. ¿Alguna vez has visto esos programas de asesinatos donde la familia de las víctimas, y la familia de los acusados están en desacuerdo, y la familia de los acusados está diciendo que la familia de las víctimas está arruinando la vida de sus hijos porque fueron acusados injustamente? Esto es exactamente lo mismo. No importa de qué se les acuse o lo que diga la evidencia, su familia loca y disfuncional siempre estará a su lado, y los recompensará y tendrá una excusa para su terrible comportamiento. ¿Conoces alguna historia similar? Deja un comentario. Y suscríbete al canal si quieres ver más vídeos como este. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!